Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ya va el pescador curtido, recorriendo su espinel. Allá en el rancho la madre, me sé con tierna emoción. Una cunita de sauce entonando esta canción. Guricito costero, duérmase. Guricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de caracol. Collar de caracol. Noche calma. Noche calma. El niño ya se ha dormido. La luna salió a mirar. Amacándose en las aguas por entre el camalotar. La brisa juega y el canto parece que viene y va. En eco dulce se pierde por el río Paraná. Guricito costero, duérmase. Guricito costero, duérmase. Duerma, 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 mi amor. Crecerá junto al río mi cielo. Será buen pescador. 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 Gracias.